estoy aquí en el frontis del museo de bellas artes porque hoy se hará una marcha por la ciencia y el conocimiento de qué se trata esto porque se organiza quiénes vienen eso te lo muestro aquí en astro blog está llegando a esta gente son muy buenos que se llene esto hola secretario hondurraga estamos organizando la marcha por la ciencia del conocimiento básicamente la marcha se está organizando porque necesitamos cambiar el país y desde la ciencia y la tecnología y el conocimiento se pueden hacer muchas de esas cosas y hasta el momento que uno se encuentra con gente que aún no lo sigue no si aguanta el postcard ya llegó el momento aquí comienza vino mucha gente a esta marcha por la ciencia y el conocimiento igualdad de género y otras demandas importantes hasta un perrito tenemos en la marcha los perros apoyan la ciencia aquí me encontré con el vicerector de la usax porque hay que apoyar toda la distancia que permita mejorar la ciencia en este país muy bien ya estamos llegando a plaza de armas todo ha estado muy bien hasta ahora mucha gente no no sé cuánto pero la fila son un par de cuadras así que hasta el momento todo muy bien como va todo hasta ahora hasta ahora todo súper bien ha sido un éxito consideramos nosotros porque hay mucha más gente que en el pasado cuánto más menos estimas son alrededor de cuatro cuadras y que pueden ser en cuatro cuadras no sé cuatro mil cinco mil personas espectacular todo por la ciencia y llegamos a la plaza de la constitución al frente del palacio de la moneda que es el palacio de gobierno aquí en chile y aquí en este lugar en la plaza la constitución culmina esta numerosa marcha por la ciencia y el conocimiento algo muy importante que se realiza todos los años muy bien la organización lograron traer mucha gente espero que esto resuelva un poquito en la política y en la gente que está aquí adentro en la moneda para que haya más recursos para ciencia para que se mejoren las condiciones laborales y para además hacer algo tan importante como incluir más mujeres en la ciencia les dejo hasta aquí espero que les haya gustado